Vale, ahora, para desbloquear todo, hasta el último pase, son 370, 370 estrellitas, que eso equivale a... ¿Qué? ¿Qué? No me lo contéiner, 11.100 pavos, me voy a gastar todos los pavos que he tenido ¡Cállese y tome mi dinero! Hola, ¿qué tal, chavalardos? Bienvenidos a este nuevo video de HoraceXX115 Y bienvenidos a la temporada 4 del capítulo 3 de Fortnite Al fin llegó la nueva temporada que esperemos que sea mucho más divertida que la anterior Y con esto ha llegado nuevos trailers, nuevo pase de batalla, nuevo mapa y muchas cosas más Recuerden suscribirse a este canal para ver mi primera victoria, mi primera partida Y al canal principal para ver la explicación de los trailers, la historia completa que subiré dentro de poco Pero bueno, hoy vamos a desbloquear el pase de batalla al nivel 100, así como lo escucharon Así que si quieres saber cómo es desbloquear todo el pase de batalla y cómo se ve la skin al nivel 100 de Gwen Stacy dentro de una partida Quédate hasta el final del video No sin antes darle like y suscríbete, tenemos que llegar a 5000 likes y a 500 nuevos suscriptores Para así subirles mi primera victoria o primera partida en Fortnite Yo soy HoraceXX15 y comencemos con el video ¿Sabías que existe una nueva opción en Fortnite? Para activarla tienes que ir a la tienda de objetos abajo a la derecha Y utilizar el código Jorge Isaac 115 con doble A Para comprar el nuevo pase de batalla o cualquier otro artículo de la tienda De esta forma podrás desbloquear un Jorge feliz Y en serio, muchas gracias a todos los que me apoyan con mi código Bueno banda, ya estamos dentro del Fortnite y vamos a desbloquear el pase de batalla al nivel 100 Lo primero que haré es de que aquí en la tienda Primero, utilizar el código, en serio Amigos, ahora más que nunca utilicen el porcísimo código HoraceXX15 con doble A Ya que pueden comprar el pase de batalla y así apoyarme para que yo pueda seguir subiendo este tipo de videos Así que muchas gracias, me hacen cada vez más feliz con esto Ahora sí, el pase de batalla está por aquí Aquí, desde aquí podemos comprarlo, ¿no? Obtén el pase de batalla O únete al club de Fortnite Yo siempre me uno al club de Fortnite porque obtienes otra skin adicional Y te dan pavos y te dan pase y bla 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 Entonces, listo ¡Compré realizada, gente! Ya tenemos el club de Fortnite Y obviamente también el pase de batalla ¡Let's go! Vale, la skin está guapa la verdad Sí me gustó este skin Esto y esto Probablemente lo usé uno o dos partidas Y tener la bandida de Sanora Y tenemos el pase de batalla ¡Mil pavos! ¡Mil pavos también! ¡Así de gratis! ¡Épico! Y ahora sí, banda ¡Let's go! Desbloqueado pase de batalla ¡Oh my god! Esto va a ser épico ¡Más muy atento! ¡Más paradigma! Equipar hasta mientras la vamos a equipar Cinco estrellas Vale Perfecto, gente Tenemos Ahora Lo siguiente que hay que hacer En teoría Es comprar los niveles Que creo que en la tienda de objetos se puede comprar 25 niveles Si es que no han quitado esto ¡Battle pass! ¡25 niveles! Ok, ahora hay que comprarlo, gente Estos son como 18 dólares aproximadamente ¡Híjole! Ahorita sí ya me voy a gastar todo el dinero en el pase de batalla Así que Niki Este mes no se come Este mes se duerme bajo el puente No tengo pruebas Pero tampoco dudas Comprar Y ¡Lo tenemos! 25 niveles en el pase de batalla Página 3 Desbloqueada Miren, miren Miren cómo empecé los pavos Y van a ver cómo van a ir bajando Hasta aquí puedo obtener todo Ok Vamos a obtener todo 89 Ok Vamos a lograr todas las recompensas ¡Ojo! Vale Empezamos a recibir cosillas Tenemos el corazón El mejor emote que yo quería Efectivamente me cobré el pase de batalla Solo por ese emoticón Tenemos mochila De Brie Larson El... El ícono ¡Uf! Esto, esto está guapísimo Esta estela está guapísima Vale, más cosillas Pantalla de carga Pavitos Ahí vamos recuperando los pavos Así que es buena opción Comprarse el pase de batalla Y no olviden Que mejor opción Si utilizas el código De algún creador En especial Horizon 015 Para que si me apoyes amigo Aquí está el Ozuna Ozuna cromado Esta es la delta También está guapa Voy a ponerme esta la delta Este skin no Creo que nunca la voy a usar O tal vez una vez Mochila Eh, música del lobby Me la pongo El pico cromado Y misiones de bytes ¿Él es bytes? Sí, tiene misiones Poco sobreviven En el viaje hacia la oscuridad Parte del conjunto Hacia la nada Ahora misiones Para ir desbloqueando Cosillas de él Ok, ya tenemos todo hasta aquí Ahora tenemos 41 Cosillas más Primero los pavos Desbloqueamos pavos ¿Cuántos pavos? 100 pavitos Vamos a bloquear más pavos Por aquí Obtener Y... Bueno, hasta... Este, 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 este Este está guapo A obtener Bueno, igual vamos a desbloquear todo Así que no tiene sentido ir Decir... ¡Oh! Esa la delta está guapísima Eh... ¿Qué más? Pantalla de carga El buh escapando del cromo Épico Sean 15, 15 pavos A ver, ya tocó comprar esto Obtener Página 5 desbloqueada Vale Ahora Para desbloquear todo Hasta el último pase Son 370 370 estrellitas Y eso equivale a... ¿Qué? ¿Qué? Dómele el container 11,100 pavos Me voy a gastar todos los pavos que he tenido No Eh... Ya desbloqueamos todo, ¿no? Ah, vale Ahora sí vamos a desbloquear las recompensas Con las estrellitas Y... Lo tenemos 320 estrellas Me queda una estrellita más Vamos desbloqueando grafitis Eh... Está chévere este traje Eh... El ala de la delta Esta creo que es del... Sí, las garras El oso El osito saliendo del slur El símbolo del oso 100 pavos más Música slur Luego... Eh... Ojito que puede tener música Letra oculta Historia oculta Esta música y luego la analizaremos, ¿ok? Tenemos ala de la delta del oso Globo sorbostático El pico este de acá Sorbetazo Claro, todo es de sorbo Este que no me gusta La verdad que esta aquí tampoco me gusta del todo Pero bueno Sí la probaremos No, emoticones absurdos Fortnite lo hizo de nuevo Sigue poniendo emoticones El gatito míaúsculos El... El pescado sorpresa ¿Qué? Sardina Oh, esta es la mochila del meaúsculo gemo Que lleva sardina en la espalda Rompecinas Este es chévere, este es chévere De que... Ning, ning, ning Está buscando la miria El láser Este está chévere Esta pantalla de cara está epicarda La voy a equipar Eh, picos de la otra skin de anime Pabitos La chica anime Lennox Rose Esos nombres Eh, paradigma enamorada Paradigma enamorada Y los estilos de paradigma Ah, los estilos del visor Distintos estilos El clásico El nuevo El alienígena Y el extrañísimo Fuego concentrado Lectura completa Protocolo de seguridad Traje de batalla lunar Ah, así es como fue en el evento Oh, ese estilo está chévere Este estilo del skin de anime Ya me gustó Puros gatitos También hay que tener Letra oculta También hay que analizar La música de esta De esta equipe Atentos que esos videos Los subiremos al canal principal Si vienen cositas Ok, el chico que juega En realidad virtual Que es una chica Más estela Eh, paradigma Otros colores del traje Esta está chévere Paradigma sin el casco Pero habrá un gesto Que te puedas quitar el casco Así como Eh, la fundación Ey, hay que revisar Si es que al origen Ya le dieron un nuevo estilo Como en la cinemática inicial De que es el traje La armadura completa Pero sin el casco Eso deberíamos tener Ok, tenemos todo esto Vale, ahora me falta Obtener todo Comprar 51 niveles 1500 pavos Y ya recuperé pagos Tengo 1300 pavos Pero ahora sí Me acabo toditos los pagos Gente No, quites hombre Ok, venga, se vienen Se vienen los chidos Comprar el pase Comprar niveles 10 niveles Ya tenemos Ahora me quedo con 200 pavos jefe Y ahora sí Voy a tener todas las recompensas Para tener al fin A Gwen Stacy A ver, voy a ponerme Todo el conjunto de Gwen, ok Voy a poner todo el conjunto de Gwen Mientras tanto Sí, sí, vamos a equipar esto Vamos a equipar esto Pavitos La vida de Gwen Stacy Ha tocado batería y todo Uh, mira, mira, mira Aquí hay historia oculta, gente Buzz Bananín Jonesy Bananín Hay historia oculta Y al fin Gwen Stacy Épico, épico Spider Gwen De acuerdo, empecemos por el principio Una última vez Como en la película Épico, épico La skin de Gwen Stacy, gente Espero que hayan traído de vuelta Los... Ah, y parpadea Parpadea como si fuera La película 24 FPS Creo que era, ¿no? Lol, qué épico Que está la skin Mira, mira Aterrizaje de Spider-Man Buenísimo Y ahí, ahí Tengo más estos de Spider-Man o no No, este El GG, bro Este es Super Saiyan Oh, Super Saiyan No, este se parece al otro A ver, un bailecito Spider-Wen Tiktokera Ok, banda Ahora sí Tenemos todo el pase de batalla Es bloqueado al nivel 100 Y a un ganador De un si te ríes, pierdes Le debo el pase de batalla Y como ya estrenó la temporada Vamos a regalárselo ahorita mismo, ¿ok? Pase de batalla Regalar pase Se llama Leandrito Aquí está, Leandrito Leandrito Continuar Y Leandrito recibirá Un pase de batalla Comprar Listo, regalado Pase de batalla Enviado, Leandrito Ganador de un si te ríes, pierdes GG, amigo Disfruta de tu pase de batalla Me dicen que mira la descripción del nuevo kit Ah, es gatita Es una gatita muy tranquila Es hembra Miausculosea Y el pana Kitsi es macho, ¿no? Sigue las huellas de su padre Con orgullo Kitsi Tiene forma de macho Así que Ella sería la hermana ¿Será la hermana de Miausculose? ¿O será la hermana de Kitsi? Pero sea como sea Tiene algo que ver con ellos Relax, gato No, es una gatita muy tranquila No, que épico Vale, ahora siguiente Vamos a probar Y vamos a mostrar Cómo se ve la skin de Spider-Wen En una partida de Fortnite Así que Se viene En 3 2 1 Let's go Ahora sí viene lo chido Ok, aquí vemos Cómo es la skin De Wednesday Se esquina el nivel 100 En una partida de Fortnite Ah, recuerden que siempre que hay una nueva actualización de Fortnite Como que va a la guerra al inicio Mira, mira, mira Hay plataformas voladoras What the fuck Ah, ah Ok Hay lugares volando Para no tocar Uh, wow Wow ¿Qué? Vamos a ir al sondorio Hay lugares flotando Para que no toquen el cromo De la tierra De la isla Mira, mira, mira Ok, parece que la isla empieza cromado Solo esta zona Y poco a poco se irá cromando el resto Uy, ¿y el árbol de realidad? Habrá que ver cómo está el árbol de realidad, ¿no? Mira, mira Una tormenta de cromo ¿Qué rayos? Pero bueno amigos La partida completa Mi primera partida Lo subiré en el próximo video Que subimos mañana Así que Hasta aquí dejamos el video de hoy En que desbloqueamos el paseo de la T del nivel 100 Y les mostré cómo se ve la skin dentro de partida Deja tu buen like Y suscríbete a la campanita Si ya quieres ver el video de mi primera partida Utilizando Spire Weng Yo soy JorisAction15 Nos vemos en un próximo video de Chabalardos Un saludo a todos Y adiós Chabalardos